Y la Policía Nacional investiga el asesinato de los dos hombres baleados afuera de la penitenciaría del litoral y no descartan que las muertes estén relacionadas con el tráfico de drogas. Se conoció que las víctimas se movilizaban en un vehículo reportado como robado. Aquí el detalle. Se registraban todos los viernes y domingos en la penitenciaría del litoral. Los seguían en la mañana de ese último domingo. Varios sujetos que se movilizaban en una camioneta los vieron estacionados en ese lugar y en plena vía Daule se bajó un sujeto armado y del lado del copiloto abrió fuego inmediatamente por 17 ocasiones. Las víctimas se encontraban en un automóvil cuyo dueño lo estaba buscando. Latina Sega asegura que lo habían reportado como robado. Se logró establecer que el vehículo se encontraba plaqueado, que ha sido sustraído días atrás. Tenía una placa untada en el vehículo. No eran familiares pero sí amigos. Tenían 27 y 29 años. Los dos recuperaron la libertad cumpliendo el 60% de la pena. Uno por asociación ilícita y otro por tentativa de asesinato. Son personas que estaban bajo el régimen de prelibertad. Entonces supongo que venían a la penitenciaría a registrarse y en estas circunstancias han sido asesinados. Los ejercicios A y B tenían antecedentes penales por asesinato, robo, asesinato, asociación ilícita y microtráfico. Este segundo crimen que se registra con la misma modalidad en el exterior de la penitenciaría del litoral, en lo que va del año 2019, en ambos se investiga un posible ajuste de cuenta por tráfico de drogas. En el lugar no encontramos vainas percutidas. Vamos a contabilizar las heridas de entrada y las heridas de salida para establecer cuál fue la trayectoria en la cual impactaron al cuerpo. Mientras que las personas que la abonan realizando fletes desde este sector del norte de la ciudad están preocupadas por el nivel de inseguridad a la que están expuestas, tanto ellos como también los transeúntes. Tiene que haber más seguridad, mucho riesgo, mucho peligro. Podría llegar a pasar algo más todavía, aparte de eso, aparte de lo que pasó. Y no hay un control que debería ser estrictamente bueno. Afuera, lógicamente, no queda afuera, que ahí entra y llega la gente de todo caliente. Mientras que la TINASEC ya tiene datos y características del vehículo en el que se movilizaban los sicarios, que pasaron por aquí repartiendo balas y huyeron inmediatamente. Por ahora se trata de determinar sus identidades, como también a qué grupo delictivo estarían relacionados, informó Charlie Pisa.